bajo reserva express. AMLO odia la crítica, escriben en el Universal. Hágame usted el pinche favor. Por eso, porque les duele lo que dice el presidente en la mañanera, porque les duele cómo los exhibe el presidente en las mañaneras, es que hay que decirlo con todas sus letras, aquí no nos vamos a cansar también de proyectar esas declaraciones, esas exhibidotas que les pone el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy exhibió cómo los chayoteros o tradicionalmente chayoteros de la rama.